Don José Luis Corcuera, buenas noches Don José Luis. Buenas noches, encantado de saludarle. Un placer tenerle como siempre aquí en el Mundo de Arrojo. Digo que hemos tenido algún problema de comunicación por, al parecer, el CNI está metiendo mano en las telecomunicaciones del Distrito de Televisión. Por eso no podíamos conectar con usted. Don José Luis. Eso lo arregla el juez Pedraz. No sé si usted ha estado oyendo ya la noticia, sobre todo esa noticia que estábamos hablando, que se reabre el caso Gali de este señor. Y una noticia que ha salido prácticamente desapercibida en los medios, cuando en su momento le dieron mucho pábulo, le dieron mucho bombo, y que ahora, pues lógicamente, se abre en canal el caso Gali, tanto desde el punto de vista por los delitos que ha cometido, como el caso Gali, desde el punto de vista, por haber sido introducido de forma ilegal en España. Pues, hombre, lo que, al margen de que esa operación estuvo diseñada de una forma bien extraña, verdad, porque, claro, que llegue un vuelo de Argel y vaya a una base militar, y allí aparezca una ambulancia y se lo lleven a Logroño, y al final trasciende la noticia sin que el Gobierno, quien sea del Gobierno, la dé a la opinión pública para que ésta la valore, lo cierto es que los medios de comunicación, cuando el juez Pedraza archivó el asunto, pues le dieron una importancia sustantiva. Por lo que he visto en el día, la noticia ha pasado casi desapercibida, y eso es lo que a sus oyentes debiera llamarles la atención. ¿Cómo es posible que hay veces en que aquellos que tienen como misión principal controlar, según ellos, la labor del Gobierno, en otras cosas se transforman en felpudos, que es absolutamente increíble? Pero, de todas formas, no es posible que un ministro que sea este de exteriores pueda tomar una decisión que afecta a una entrada no ordinaria en territorio español, a un ingreso en un hospital con nombre falso, a un aterrizaje en una base militar. Necesariamente, algo o alguien por encima de esos ministros ha tenido que dar la instrucción. Y eso está claro. Y ahora, pues el juez Pedraza tendrá que hacer su trabajo como es debido, como le ha señalado el Tribunal de la Audiencia Nacional.